hola amigos de motofichas efectivamente os hemos traído una kawasaki zeta al canal y es una zeta muy especial porque es la zeta e1 la primera moto eléctrica de la marca junto con la ninja e1 y como podéis ver sigue esas líneas agresivas que tienen todas sus hermanas zeta de la marca pero tiene algo muy distinto porque es una moto eléctrica y os vamos a contar todos sus detalles a continuación y cómo va en marcha en primer lugar vamos a hablaros de su motor que es realmente lo que hace especial a esta zeta su motor es un motor eléctrico compacto sin escobillas que da una potencia nominal de 5 kilovatios que se traduce en casi 7 caballos y una potencia máxima de 9 kilovatios que son como unos 12 caballos es decir sería como una moto de combustión de 125 es apta para el carnet de coche y el a1 pero es verdad que su aceleración es mucho mayor ya que da esa potencia casi de inmediato su conducción es muy sencilla ya que no dispone ni de embrague ni de caja de cambios simplemente tienes que encenderla y dar el acelerador y cuenta con dos modos de conducción el eco y el road con el eco puedes llegar prácticamente a los 60 kilómetros por hora y con el modo road llegas alrededor de los 80 kilómetros por hora pero también cuentas con una función e-bus que hace que durante 15 segundos puedas aumentar esa velocidad máxima 10 kilómetros por horas más y además cuenta con un modo walk que hace que vayas a velocidad lenta para manejarla mejor en parado tanto hacia delante como marcha atrás y si hay algo importante en una moto eléctrica es su autonomía en este caso la Kawasaki Z1 nos da 72 kilómetros máximos de autonomía para ello cuenta con dos baterías de litio que se puede acceder fácilmente a través del falso depósito y que cada una de ellas pesa 11,5 kilos con lo cual espero que esté yendo al gimnasio porque para llevarlas a casa para cargarla con enchufe doméstico te va a costar un poquito pero sí es cierto que si tienes un enchufe en el garaje podrás cargarla sin ningún tipo de problema el tiempo de carga es de 3,7 horas si quieres hacer la carga total pero si lo que quieres hacer es una carga parcial que puede ser del 20% al 85% en poco más de una hora y media la tendrás cargada y por cierto este falso depósito cuenta con un espacio extra donde puedes guardar perfectamente algunos objetos como pueden ser guantes como puede ser la cartera o el móvil en cuanto a ergonomía la Z1 es una moto muy fácil de llevar y apta para pilotos de cualquier talla ya que tan solo pesa 135 kilos en orden de marcha y su asiento se encuentra a 785 milímetros del suelo es decir para alguien que mide 1,65 como yo se llega perfectamente con los dos pies en cuanto a suspensiones encontramos horquilla el convencional delante y mono amortiguador con bieletas y regulable en precarga detrás y en cuanto a frenos tenemos frenos de disco en ambas ruedas y abs en cuanto a instrumentación encontramos una pantalla tft de 4,3 pulgadas a color in con conectividad que te da información como el nivel de carga de las baterías la autonomía el modo seleccionado o la velocidad a la que vas y una vez dicho esto vamos a ponernos en marcha pues comenzamos nuestra ruta y para ello debemos dejar pulsado el botón de la derecha hasta que esa n que veis en la pantalla pase a ser una d ahora mismo la moto está en modo road pero como vamos a movernos por la ciudad vamos a cambiarlo al modo eco que supone un menor gasto y nos va a dar una mayor autonomía además es que en ciudad con este modo no tendrás ningún problema porque alcanza las velocidades legales con las que hay que moverse por estas calles en tramos interurbanos ya es otro tema pero eso lo veremos luego los amortiguadores y los frenos hacen correctamente su trabajo además que al ser una moto destinada al entorno urbano no nos encontraremos grandes irregularidades por lo que es más que suficiente tengo que decir que me parece un gran acierto de kawasaki el haber elegido un diseño tan parecido al de sus hermanas teta de combustión con una línea deportiva porque es cierto que los diseños de los vehículos eléctricos tienden siempre a tener una línea futurista distinta al resto de la gama y la verdad es que contar con una esencia parecida aunque el motor sea distinto pues pues también es una opción muy válida en cuanto te mueves con ella notas que es muy ligera y muy ágil a pesar de que su apariencia no es de moto pequeña para nada su chasis se ha basado además en el de la z 400 y la verdad es que es una moto que te permite moverte como pez en el agua por las calles pues en la pantalla podemos ver el nivel de carga de las dos baterías que como acabamos de salir pues aún aparecen las dos llenas es verdad que la autonomía que marca es de 50 kilómetros pero no porque acabamos de cambiar al modo eco y aún tiene que recalcularlo de hecho poco a poco vemos como ya aumenta la cifra además que también cuenta con frenada regenerativa la postura la verdad que es muy cómoda y los mandos están dispuestos de forma muy intuitiva y fácil de acceder a ellos en marcha en la parte izquierda tenemos los botones para cambiar los modos que se accionan sin problema pero debes dejar de acelerar para que se cambien al pasar del modo eco al road se nota como la entrega ya es mucho más inmediata además de poder alcanzar más velocidad claro nos vamos a quedar en este modo porque vamos a salir de la ciudad para incorporarnos a un ambiente urbana y necesitamos ese extra de aceleración pero sobre todo de velocidad otro aspecto destacable me parece que es muy fácil de conducir incluso para usuarios que no vengan de moto que sean de scooter porque no tiene ni caja de cambios ni embrague así que es prácticamente como un scooter pero eso sí no cuenta con maneta en la parte izquierda los frenos van como en las motos en la parte derecha tanto en la maneta como en el pie también se ve perfectamente a través de sus retrovisores porque son de un tamaño generoso vamos a aprovechar que nos vamos a incorporar a una vía interurbana para probar el sistema y bus que lo encontramos en un botón que hay en la piña derecha como he comentado consigue durante 15 segundos aumentar la velocidad máxima de los modos en 10 kilómetros por hora más y esto puede venir genial tanto para hacer adelantamientos como para incorporarnos de forma más rápida al activarlo notamos rápidamente ese empuje y podemos ver que está en marcha porque la pantalla aparecen unas barras en color azul y como podéis ver esta función pasa los 90 kilómetros por hora de marcador eso sí las consecuencias de ir en modo road y además utilizar el bus la vez rápidamente por esa bajada de autonomía en la pantalla como volvemos a la ciudad vamos a pasar al modo eco para intentar continuar con la mayor autonomía posible hasta nuestro destino para saber realmente el ahorro que nos puede suponer una moto eléctrica tendremos que echar cuentas con su consumo en este caso teniendo en cuenta que su consumo declarado es de 49 vatios el kilómetro estaríamos hablando de 0,049 kilovatios según la hora del día el precio del kilovatio varía pero si tomamos como referencia un precio medio como puede ser 20 centimos el kilovatio podríamos recorrer 50 kilómetros con 2,45 kilovatios lo que tendría un coste aproximado siempre de 49 céntimos por eso es algo bastante importante que hay que tener en cuenta cuando cuando vayamos a elegir una moto eléctrica porque aunque sus precios no son los más baratos es cierto que luego en el día a día sí que supone un ahorro en los trayectos también antes de terminar la prueba quiero enseñaros el modo walk que me parece muy práctico y sobre todo que ofrece muchísima seguridad para maniobrar para activarlo dejamos pulsado el botón de este modo hasta que la pantalla ya nos aparece activo y ahora al acelerar por mucho que lo hagamos la moto se va a mover de forma lenta hacia adelante mientras esté activo pero además si giramos el acelerador en el sentido inverso la moto hará lo mismo pero hacia atrás que es una buena ayuda en caso de que esté se encuesta es una forma de tener controlada la moto en todo momento y que está muy bien para volver a desplazarte de forma normal sólo tienes que pulsar otra vez el modo walk y ya podrás circular a más velocidad con la ZD1 Kawasaki se mete en la lista de esas marcas que te ofrecen una moto eléctrica en su catálogo y realmente si tienes claro los kilómetros que vas a hacer en el día a día y buscas una moto cero emisiones con todo el ADN z realmente la ZD1 puede ser tu moto su precio realmente no es barato son 8.450 euros pero debes tener en cuenta que existen ayudas como el plan moves que rebajan ese precio y si te ha gustado esta prueba no te olvides suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!